La cobertura del juego de las estrellas es presentada por Con HBO Activa Movistar TV El mejor servicio de televisión digital HD Con increíble contenido y cobertura en toda Nicaragua Movistar, elegí todo Patrocinan Cinza Ingeniería Hola, ¿qué tal? ¿y cómo están? Bienvenidos a este reporte Desde el lugar donde se generó algo histórico en el fin de semana de las estrellas En resumen, lo que vivimos fue algo para el recuerdo Principalmente por lo del viernes El juego del resto del mundo Contra los Estados Unidos Jugadores de primero y segundo año Combinados Es la sexta vez que se realiza un partido de las estrellas en Los Ángeles Pero este 2018 No solo quedará para el recuerdo por el nuevo formato El Team LeBron contra el Team Curry Sino también por el gran partidazo que vivimos el domingo La competencia de clavadas El sábado ganada por Donovan Mitchell La competencia de habilidades, los tiros de tres Que siempre nos emocionan mucho Pero sobre todo lo que se vivió en el partido En los últimos minutos El Team LeBron remontándole más de 10 puntos Al conjunto Stephen Curry Para quedarse con la victoria Y LeBron James ganarse el más valioso Este reporte es presentado por Movistar Que te recuerda que tiene en sus Megapacks de 30 Córdobas Whatsapp y Telegram gratis Solamente con Movistar elegí todo Y por supuesto hablar de lo que hizo LeBron James Por poco y se lleva el triple doble Este hombre que es la cara de la NBA Uno de los mejores jugadores en la historia Esta temporada pasó en los 30 mil puntos Y mucha gente podría creer que LeBron James va en descenso Pero en el partido de las estrellas El domingo demostró que está en su mejor nivel Está viviendo un gran momento basquebolístico Muchos pueden decir que está inyectado de juventud Por todos los chavalos que llegaron a Cleveland En los días de cambio Incluso llegó Larry Nance Jr. a ese equipo Pero LeBron se vio como ese líder Que necesitaba su mismo equipo Como esa persona que guía a una ofensiva Que definitivamente necesitó esos 29 puntos claves Para esa victoria el domingo Acá en este tablosillo Que está a punto de ser retirado En general no llevamos una buena experiencia de acá De Los Ángeles Creo que la NBA está contenta con el nuevo formato Como respondió el público Y obviamente el partido que resulta Hace pensar que esto se repetirá La próxima temporada en Charlotte Donde Michael Jordan y su equipo de los Charlotte Hornets Serán los anfitriones en ese fin de semana de las estrellas Punto final a este reporte También patrocinado por Cinsa Ingeniería Los grandes proyectos van a las manos de los mejores Van a Cinsa Ingeniería Porque ahí está el personal más especializado Más profesional para que su proyecto quede en un alto nivel Punto final Nos vemos en la próxima dándole gracias a Dios Sobre todas las cosas La cobertura del juego de las estrellas Fue presentada por Con HBO Activa Movistar TV El mejor servicio de televisión digital HD Con increíble contenido y cobertura en toda Nicaragua Movistar Elegí todo Patrocinan Cinsa Ingeniería Participado En Зап卡 Acim No No No